El Departamento de Estadística este año se sumó a una enorme cantidad de instituciones en todo el planeta y en particular en nuestro país para celebrar lo que se ha denominado el Ano Internacional de la Estadística. Y es un gusto que en esta ocasión tengamos la oportunidad de escuchar al Dr. Víctor Pérez Álvarez. Víctor es muy conocido de todos los colegas del medio, prácticamente todos sabemos quién es, qué hace y cuáles han sido sus logros. Así que muy brevemente voy a mencionar algunos de los puntos de su trayectoria exclusivamente para que nuestros estudiantes también sepan quién tiene este día en frente en esta estrada. Víctor estudió Físico-Matemáticas en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional hace algunos añitos. Después hizo ahí también su maestría en matemáticas y en 1985 obtuvo el grado de doctor en la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Víctor desde entonces ha dedicado sus esfuerzos académicos a trabajar en el área de probabilidad, de procesos tocasticos y sus aplicaciones. Ha hecho contribuciones muy importantes y hablando de esta más de 25 años de carrera fructífera, ha estado impartiendo cursos en una variedad de instituciones, entre los cuales destacan en particular la UNAM, el Pueblo Poli y por supuesto el CIMAT, desde donde ha sido investigadora hace ya un muy considerable número de años. Ha sido ahí jefe del departamento de teoría estadística, fue director general de este centro de investigación. Y repito, sus intereses en torno a la probabilidad se han ido expandiendo para cubrir aplicaciones en estadística, a otros problemas en matemáticas en general. Y desde hace algún tiempo ya está interesado en el tema de historia relacionado con alguno de los avances más significativos de la probabilidad. Solo para terminar, déjenme decirles que él tiene una presencia no solamente en nuestro medio, sino a nivel internacional muy importante. Fue presidenta de la Recony Society, el panel de vicepresidente del Instituto Internacional de Estadística. Y es realmente una oportunidad muy valiosa para todos ustedes, por supuesto para nosotros, tener la posibilidad de escucharlo hoy aquí, hablando de esta obra que cumple apenas 300 años de antigüedad y sobre la cual seguramente Víctor nos va a ilustrar con muchos detalles. Adelante Víctor, mil gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es seriamente un gusto siempre venir a la invitación. Tengo muchos colegas y amigos. Les quiero platicar sobre este libro, este libro, el arte de la conjetura. Algunos dicen el arte de conjetura, el arte de la conjetura, que está cumpliendo 300 años. Es una de las razones que el año 2013 fue declarado el año final de la estadística. No aparece así en los objetivos, pero es una de las razones. Y fue escrito por Jacobo Bernoulli, que vivió de 1654 a 1705. Fue publicado después de su muerte, ocho años después de su muerte, en 1713. Y es un libro que desde mi punto de vista contiene muchas ideas de probabilidad, algunas de las cuales no fueron comprendidas, quizás todavía no inmediatamente. después, pero es realmente una obra fundamental, la estadística y la probabilidad. Entonces les voy a presentar este libro. Les voy a presentar algunas fotos que tuve el honor de poder tomar en el museo de la biblioteca de la Universidad de Basilea, donde tienen la exposición con motivo del año de los 300 años. No soy buen fotógrafo y me había preparado desde lo que fue mi parte, ¿no? Pero es muy interesante. En particular, esta es la vitrina donde está el retrato de Jacobo Bernoulli, que vamos a hablar de ese retrato. Está el libro que apareció en los posters de la conferencia. Esa foto, una foto mejor la tomé. Y varios libros y varios documentos alrededor de los cuales les voy a platicar. Esta es la foto y pintada de Jacobo Bernoulli, que la pintó su hermano Nicolás. Voy a mencionar también en qué contexto. Esta es la traducción que hizo Edith Dudley Schiller. Es una historiadora ella, es una historiadora de la ciencia, no es matemática. De hecho, esta traducción la comenzaron en el proyecto de tres personajes. Los estadísticos, uno de ellos dedicaba la historia de la estadística, pero decidieron que ella fuera porque yo creo que es muy interesante ver el punto de vista de una historiadora. Yo siento que como estadísticos, como matemáticos, siempre ponemos en una traducción, siempre ponemos lo que es nosotros queremos interpretar, que estamos deformados. ¿Ok? Y yo creo que ella hizo un trabajo excelente. Es un libro que está agotado, pero va a salir en el año 2006. Se publicó. Y yo creo que del latín directamente al inglés, habían hecho traducciones al alemán de una sola parte, siempre, en la última parte está la ley de grandes números, así siempre lo que se traducía y lo que se comentaba. Pero yo creo que leerlo, como ella lo pone, en una perspectiva histórica, personal, inclusive de Jacobo, es muy interesante. Leer siempre a los pioneros, tratando de entender lo que ustedes acaban de decir, yo creo que es algo que es mejor que nosotros lo hagamos y que no nos sigan. Entonces, está a la venta, tengo la promesa de, si alguien se apunta, cuando salga, tengo la promesa de la firma del autógrafo de Edith. Que por cierto, le invitamos a México, pero ya es una persona bastante grande y no puede venir a la altura de la ciudad de México, en todos estos lados. Bueno. Esto está disponible, tengo una copia para donar al instituto, apenas llegué, que está agotada, y la que yo traigo ahorita está toda rayada. Ahora, alumnos, si les dicen que no rayen sus libros, hay libros que se deben de rayar. ¿Ok? Bueno. Este, déjenme, digo, aquí no tengo que hacerlo, ¿no? Aquí no tengo que hacerlo, pero lo voy a hacer. ¿Cuál fue el resultado de oro de Bernoulli? ¿Ok? Entonces, en Juegos de Azar se conoce, ¿no?, el número de casos posibles y el número de casos favorables, cuando estamos haciendo un cuento, ¿sí? Y lo que decía Bernoulli es, lo que hacemos, ¿no?, es el proceso de la vida real, el número de casos posibles, CR más S, y el número de casos favorables y CR están ocultos. Voy a seguir la anotación del libro y voy a seguir la traducción al español de lo que fue, lo que tradujo Edith, usando las palabras que usaba Jacobo. Entonces, la repetición sucesiva de un experimento aleatorio, en el cual se considera la ocurrencia fértil, o no ocurrencia no fértil de un evento, digamos eso. Y la plural de ocurrencia en cada repetición del experimento es P, y si R y S son los números naturales, entonces P es el cociente, ¿no?, el número de casos favorables y el número de casos posibles. Entonces, el número de experimentos es S, N, estamos con S como S, N, P, N, la frecuencia relativa, este error es el que él tomaba, Epsilon igual a 1, T, R más S, y su resultado principal, ¿sí?, dice, dado C mayor que 0, se prescribe una N, tal que la probabilidad de que la frecuencia relativa difiera de la verdadera realidad de menos de Epsilon, es C veces mayor que la probabilidad de que la frecuencia relativa difiera de P, el más de Epsilon, ¿ok? Ese es el resultado. Nosotros, cuando lo vemos ahora, decimos, ah, le estaba interesado en el límite, ¿no?, dado C no mayor que 0, existe un N, tal que para él no mayor igual, no, no es lo que pensaba, eso que acabo de repetir fue mucho después de ese formalismo. ¿Ok? Bueno, ¿por qué él pensaba en esto? ¿sí?, ¿por qué él pensaba en esto? Antes, y vamos a ver los trabajos anteriores a Bernoulli, lo que trataban de encontrar es valor valor esperado de la pérdida de un juego y valor esperado de la ganancia de un juego, y entonces estimar, ¿no?, la ganancia esperada, cuántas veces era mayor que la esperanza de la pérdida, ¿ok? Y entonces, en base a eso decidí. Entonces, para los sobres que acaban de llegar, lo que todo Bernoulli hacía era, este, tratar de dar una cuantificación, ¿no?, para la probabilidad, para la diferencia relativa, que quería la probabilidad, que lo escribía de esta forma, ¿ok? Voy a volver a ir a esto después, ¿ok? Entonces, aquí se puede escribir el resultado. Lo que quiero hacer énfasis es, la frecuencia, el usar la frecuencia relativa, que conocía desde hace mucho tiempo, que él lo menciona, esto vamos a ver, lo conocía antes, ¿ok? Lo que él hizo, y esa es su gran constitución, es conceptualizar, ¿sí? Este, una cuantificación y ese número. No solo cuantificarla, sino decir, calcularla, ¿ok? Encontrar un método para calcularla. Y él tomaba R igual a 30, S igual a 20, T igual a R en la C, S igual a 50, entonces se tiene una cota superior, no de 31 entre 50, una cota interior de 29, 20, 50, para C igual a 1000, él encontraba N igual a 25,500, y entonces lo que Jacobo decía es, si se tomaron 25,500 experimentos, sería 1000 veces más posible, pero sí, es lo que él usaba, que la razón del número de observaciones, ¿sí? Fértiles estuviera en este intervalo, ¿ok? Que difieren dos unidades, ¿no? Sobre 50, 20 fuera del intervalo. Y continúa, ¿no? Si se tomara C como 10,000, se vería que sería más de 10,000 veces más probable si hay 31,258 experimentos, etcétera, etcétera. Y aquí está la primera, el primer gran fracaso de su resultado de oro. Ningún estadístico aceptaría una muestra de 5,500 para tener, ¿no? Una cuantificación de 100,000, ¿ok? Y entonces es muchas veces por lo cual los estadísticos lincha, el gobierno de un libro, está escrito en los libros de historia, ¿ok? Sin embargo, qué bueno que no le dio luego, porque no hubiera pasado mucho después, ¿ok? Entonces, esa es su visión, ¿no? El resultado y su fracaso desde el punto de vista estadístico. Pero es esto solo para poner el contexto de la reconferencia. Entonces, perdón, voy a hablar de, voy a hablar de lo que es histórico y científico, voy a hablar de lo que yo menciono, que es la gestación, el pacto y el llanto eterno. Este resultado, llanto eterno, porque fue difícil que lo comprendieran en ese momento y todavía a veces es difícil, ¿no? Que se comprenda, ¿ok? Y esto es lo que pienso, lo que pienso cubrir. Bueno. ¿Cuál es el contexto? La familia Bernoulli se fue de Holanda a Basilea, a principios del siglo XVII. Fue una familia muy importante en Basilea, el padre y el de Jacobo y el abuelo, eran comerciantes, tenían negocios de farmacias, que eran económicamente impudientes. Podemos continuar la lista, hasta los días actuales, se encuentran Bernoulli en Basilea. Esta aparece en el libro, de la traducción de Edith, y lo importante aquí, los personajes son los siguientes, ¿sí? Jacobo, uno, cada vez que hay un número romano es que era matemático, ¿ok? Y aquí veo injusto porque Daniel, el gran Daniel Bernoulli, era físico, también era matemático. Entonces aquí faltaría un número romano, ¿ok? Pero todos los que tienen un número romano es que fueron matemáticos, ¿ok? Y solo, bueno, pongo al hermano, que ahorita menciono, en este contexto, que era pintor, y el hijo de Nicolás Bernoulli. Y el hecho de que Nicolás, su hijo, se fuera del mismo nombre, Nicolás, su sobrino, causó mucha confusión durante mucho tiempo. Inclusive yo he escrito cosas erróneamente. Bueno, ¿cuál es el contexto en el que se escribe el arte de la conjetura? El arte de la conjetura se escribe en la época, en que se originan muchas ciencias modernas, ¿ok? La física clásica, con Galileo, Galilei, con Startes, con Newton, es la época en la que se da el desarrollo del arte infinitesimal, en particular la disputa entre Newton y Leibniz, yo digo Leibniz, yo sé que se dice Leibniz, pero en español se dice Leibniz, y en el poli decimos Leibniz, ¿ok? Entonces, Daibniz, ¿ok? En Guanajuato, ¿ok? En Guanajuato, va a ver. ¿Ok? Entonces esta disputa, ¿no?, que se da, y tanto Jacobo como su hermano Johan, tuvieron mucha relación con Leibniz, de hecho Leibniz lo reconoce, en aquellos que fueron generalmente popularizados, el uso del cálculo infinitesimal. También es la época en que se dan muchos avances en la astronomía moderna, y en particular el personaje que vuelve a la historia más adelante es Cristian Guillotis. Y también, bueno, aquí como digo en un principio, es la época de veras religiosas, intolerancia basada en intolerancia religiosa, basada en dogmas, etc. ¿Ok? Otra parte del contexto es el mismo Jacobo Bernoulli, ¿ok? que estudió el cometa Kirsch y en 1681 publicó, ¿no? Decía él que las trayectorias de los cometas pudieran reducir salidas fundamentales, de la época en que muchas ciencias naturales se podían describir en las matemáticas, ¿sí? Te dijo el regreso de este cometa, que no lo pudo ver, y mencionaba él que las señales no son, los cometas no son señales divinas de Dios, sino que aparecen, que pueden ver a ser, es decir, cuando aparece, ¿no? Era la época de dos personajes del fideísmo, inclusive Bale, ¿no? Había escrito sobre el cometa Kirsch, Kirsch también, pero en forma anónima, y de hecho por eso es la relación con Jacobo, y bueno, Pascal también. Otros científicos de la época, aquí los menciono, mi punto aquí es ver que todo esto del surgimiento de la teoría matemática de la probabilidad se da en el contexto en que también surgieron otras grandes ramas de la matemática. Y por supuesto, están los inicios de la historia de la teoría matemática de la probabilidad, la historia del azar, se remonta a muchísimos siglos antes de esto, no tomar decisiones de... dados, ¿no? o huesos, que se hace mucho, ¿no? Aquí es cuando matemáticos empiezan a dedicar tiempo a la probabilidad, ¿no? El libro de juegos de Cardano, que había sido escrito en el siglo XVI, pero realmente se publicó hasta el año 1660, se da la famosa correspondencia entre Pascal y Fermat, la que nos enseñan, ¿no?, en los cursos de probabilidad, y es cuando la burguesía empieza a ganar, a interesarse en los juegos de azar, porque apostan en probabilidades de dinero bastante grandes, y siguen siendo los casinos, siguen siendo las fosas de volar de los grandes casinos del mundo, ¿no? Sigue siendo, ¿no? Ok. Y también se da, en aquella época, el tratado sobre juegos de azar, de Christian Hübens, que realmente estudia en profundidad las cartas de Pascal y de Fermat, y varios problemas que Pascal había dejado fuera de estas cartas relacionadas con el problema de la vida cubana. Bueno. También el contexto del mismo Jacob Bernoulli, quien era, era un personaje de carácter difícil, bastante complejo, metribuloso, muy perfeccionista, y súper visionario. Su oficia misma de nacimiento es polémica, si fue el 6 de enero de 1955, o el 27 de enero de 1654, realmente solo depende si uno es el calendario juliano o el calendario gregoriano. Basilea fue de las últimas ciudades de Europa que adoptó el calendario gregoriano, pero nació el mismo día. Aquí yo siempre digo, no, puede ser chiste, pero él también veía astrología, es Capricornio, no hay duda. La mayor parte de su vida académica la hizo en la Universidad de Basilea. Se tradúa en 1676 en filosofía y teología, cumpliendo un deseo de su padre. Ahorita voy a hablar de un periodo, después de 1676. En 1683 comienza a dar clases ahí de mecánica y física experimental. Era un generalista. No había distensión de que se haga matemática aplicada, matemática pura, era un generalista. En 1687, después de concursar por cuanta plaza hubiese en la Universidad de Basilea, cuando digo cuanta, de filosofía, de literatura, de leyes, él concursaba, él concursaba. Y finalmente gana la cátedra en 1687 y es cuando su hermano, de regalo, le hace la fotografía. ¿Ok? A Cove Bernoulli es científico con el globo terrestre abajo de su mano. ¿Ok? En 1691, protesta por cosas que habían ocurrido en la Universidad de Basilea, era muy crítico él de las comisiones de trabajo de la Universidad y bueno, lo corre, ¿no? Es reinstalado después de que se tiene que disculpar. En 1692, lo nombra el decano en la Universidad de Basilea y da una conferencia inaugural que se llama De Arte Combinatoria donde es una conferencia muy visionaria donde se empieza a ver realmente su visión y las cosas que él proponía. Jacobo nunca hizo ninguna aplicación relevante dentro de la probabilidad. ¿Ok? En la estadística, hizo aplicaciones en la física, etc. Él nunca. ¿Ok? Pero tenía mucha visión de lo que se podía hacer. En esa conferencia hay tres cosas que él menciona que son realmente muy visionarias. Primero, él dice, los médicos no pueden continuar haciendo diagnósticos médicos si no se usa el arte de la conjetura. ¿Qué es el arte de la conjetura? Lo peor sería el método de estadística y la probabilidad. ¿Ok? Segundo, que dice, deberían usarse los métodos del arte de la conjetura para descifrar códigos. ¿Sí? Y tercero, los políticos, ahorita vamos a ver más adelante cómo lo refrasean, no pueden tomar, seguir tomando decisiones si no se usa el arte de la conjetura. Es una, aquí es donde se empiezan a conocer, aquí es donde se empiezan a conocer los resultados que él estaba obteniendo. ¿Sí? Y aquí platican mucho de las cosas de combinatoria. ¿Ok? En 1700, es mucho rector, su salud era ya muy precaria, tuvo problemas de salud durante muchos años de su vida y solamente fue dos años que la vida. Entre 1676 y 1683 que regresó a la Universidad de Basilea, estuvo estudiando matemáticas durante sus varios viajes, y conocer algunos de los personajes que mencioné en la lámina anterior. En 1776 y en 1880 estuvo en Suiza y en Francia y en 1881 y en 1883 en Holanda y en Inglaterra. Su primer trabajo, que es también muy sorprendente, fue enseñarle a escribir a una niña sierra. Ese fue su primer trabajo. ¿Ok? Y voy a platicar un poquito más de su diario que tiene que ver con estos viajes. Y que empieza a escribir ese diario después de que termina la universidad. ¿Qué otras contribuciones matemáticas hizo Jacobo Bernoulli que no están en este libro? Bueno, muchas de cálculos infinitesimales, cuestiones de superimetría, cálculos de variaciones, junto con su hermano muchos de ellos, su hermano Johan, la geometría analítica, coordenadas morales, series infinitas. Él tenía una demostración, unas grandes disputas con su hermano Johan, pero muchísimas, es una demostración, una prueba que él publicó sobre la divergencia del asedio humanero. En particular, él era, apreciaba mucho la espiral laboríntica, no solo había encontrado las ocasiones que la describen, sino pensaba, la asociaba con la resurrección. Otra de las cosas, insisto, era un generalista, no hacía la diferencia entre las cosas vitales y las cosas teóricas, él encontró el número E estudiando un problema de interés compuesto, el clásico que nos vamos a hablar. Bueno, aquí está la fila logarítmica, con la cual voy a volver. Vamos ahora, ese fue el contexto, vamos a la gestación. Una gran pregunta que varios se hacen, yo me hago también, es, ¿por qué se interesó la covenoría en la incertidumbre? ¿Por qué se interesó en la incertidumbre? Aquí hay algunas pistas, ¿no? Que quieran explicar, ¿no? Esto de tomar decisiones bajo incertidumbre en analogía con el juego de azar, es algo que aparece en este libro, El arte de pensar, que fue publicado en forma anónima y luego, bueno, ahora se sabe que fueron a Arnold y a Nicol que habían tenido bastante relación, no, no quisiera yo decir que eran pupilos de Pascal, porque así no eran las cosas antes, ¿no? Pero habían tenido bastante relación con Pascal y en este libro, en un capítulo, con Nicol exactamente cual del quinto, es donde se propone azar, a usar, ¿no? Este, las técnicas de juegos de azar para tomar decisiones. Entonces, parece que cuando él cuenta con este libro, es una razón que, o puede ser una de las razones por las cuales se estudió lo aleatorio, ¿ok? Y este, lo tuvo varias ediciones, aquí aparece la de 1694, que es su copia, ¿ok? La copia de él. Bueno, hay otro que atendemos, este, también el discurso de pluralidad, ¿no? Que es el libro, que yo creo que es el primer libro de la historia de la pluralidad, de la teoría de la pluralidad, en el sentido en que se trata de no sólo resolver problemas como hacían Pascal y los hermanos, los únicos problemas, establecer una teoría, ¿ok? Y eso es, yo creo que hay en este libro de Huygens, que aparece, de hecho, en parte de otro libro de Schultz, ¿no? y él lo que hizo aquí, voy a poner un poquito más adelante, es estudiar a profundidad este libro. Algo que les recomiendo leer, es una lectura de Dormito por la Tarde, es Las cartas a un amigo sobre el juego de tenis real que aparece en la traducción de este libro, ¿ok? Eh ¿qué es el juego de tenis real? Es algo similar al tenis, ¿sí? Pero se tienen paredes como el squash, el público está solo del lado derecho, en este caso, ¿sí? Y además, aquí hay unas, unos hoyos donde también se dan puntos por meter ahí, ¿ok? Es realmente una joya de lógica, de filosofía, de ahora que sabemos no de estadística, esta carta que le escriben a un amigo diciéndole por qué el cuerpo humano es todavía muy desconocido para nosotros, de tal forma que no podemos predecir, ¿sí? ¿quién va a ganar el juego? ¿quién va a hacer un punto? Pero es precioso cómo lo explica, ¿ok? Se le atribuye a Laplace cien años, casi cien años después que dijo la prioridad es una medida de la ignorancia. Aquí está explicado bellamente por qué es ignorancia, que no conocer el cuerpo humano, ¿ok? Y esa es una de las razones en las que Jacobo Berlín se interesa en la ley de los grandes números, en encontrar esas proporciones. Es importante conocerlas porque es un juego donde se da el... ¿cómo le llaman? Se da ventaja al más débil para que el juego sea interesante, ¿ok? No sé si siempre ganan los que tienen que ganar un juego, no es interesante, entonces se da puntos, porque era importante conocer los porcentajes de los... lo que ahora llamamos porcentajes de los... y para mí esta es una de las referencias más antiguas que existe a las estadísticas y cortinas. Bueno, otra parte de la gestación empieza un poco el parto, es unas cartas que se dieron, que se de hecho esto es una carta de Ibermolí a Leibniz en octubre de 1903 en donde unos años antes Leibniz se entera de que Jacobo tenía este resultado había establecido probabilidad y entonces cuando le pregunta él empieza a explicar de qué se trataba el resultado es la regla de oro que pusimos y afortunadamente Leibniz no entendió aquí empieza el parto afortunadamente porque esto esto es bellísimo ustedes que han leído el arte de la cultura es bellísimo esta parte donde está tomado de esta carta esa parte donde Jacobo le dice mira te voy a explicar el resultado supone que tienes una urna con piedras rojas y piedras megas ahí están modelos de urna pero no solo eso dice en alguna parte también le dice todavía sigue habiendo epidemias todavía el negro podrían ser los enfermos las blancas y los sanos pero tú no sabes cuál es el mundo en que hay entonces hay que estimar conocer a posteriori entonces aquí están modelos de urna simulación simulación porque le explica lo vamos a ver más adelante no lo hace una vez lo sacas muchas veces y ves y cuentas la frecuencia relativa sino lo hace muchas veces tantísimas veces lo hace tantísimas veces lo hace que Jacobo Bernoulli sabía que esa cuota de 25.500 ese número de 5.500 era mucho menor lo que ahora hacemos para hacer su evolución ¿cuántas veces lo habrá hecho? que él lo conocía que bueno que no entendió insisto Lagris ¿no? porque no me hubiera dado chance de explicar esto ¿no? viene un criticismo terrible de Lagris lo que ahora diríamos no tiene una distribución está cambiando con el tiempo y algo que es fundamental es le dice nunca te vas a dar el verdadero valor y entonces le contesta y adelante lo vamos a ver le contesta y le dice yo no sé que apagar el mismo valor no hasta un intervalo no esta carta se la sugiero también de lectura al final le doy la referencia también es una carta que tradujo y comentó este varias cartas perdón que tradujo y comentó Edith ¿ok? y aquí siempre le pedía este siempre le pedía a Jacobo que le consiguiera tabla lo mencionaste en tu conferencia no tablas de mortalidad que se conocían en ese tiempo nunca tuvo acceso a ellos porque él quería aplicar él quería aplicarlo entonces nunca insisto nunca le hizo una aplicación con ECEP hay que decir ¿ok? bueno esto es parte de la gestación como parte de la gestación aquí está el libro que la parte donde está la conferencia inaugural de Canarto donde gusta sugerencias a médicos políticos y militares no pudieran armar la gráfica pero aquí dice oratorio inaugural en latín y aquí habla el arte el arte de la combinatoria y aquí explica todas estas todas estas cosas eso es también parte de la gestación ya viene el parto ya viene el parto él muere en 1705 nunca publicó este el libro algunos mencionan que por falta una aplicación convincente etcétera yo creo que le faltó primero era muy muy meticuloso muy rico y luego le faltó vida vivió 50 años y en sus últimos años tuvo bastante bastante afortunadamente desde que empezó a viajar empezó a escribir un diario donde escribía absolutamente todo ahorita va a sonar ¿ok? ¿ok? y en ese diario aquí podemos ver el triángulo de Pascal él no conoció los trabajos de Pascal nunca conoció los trabajos de Pascal los conoció los resultados a partir de 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 Huygens ¿ok? pero él no hay antecedentes de que hubiera visto el triángulo de Pascal ¿ok? no vamos a decir que él inventó el triángulo de Pascal pero no hay antecedentes ¿ok? aquí está él usa por primera vez aquí la palabra estocástica en la línea la primera referencia que se tiene a estocástico aparece aquí en este diario este y es un diario que se llama ¿no? meditaciones anotaciones animaversiones geológicas y filosóficas ¿ok? así se llama su diario ¿qué contiene este diario? bueno aquí hay otra que puede ver más otra vez el triángulo de Pascal él escribe matemáticas generales en ese libro ahí aparece todo lo que él estudiaba insisto es un generalista escribe narraciones de viajes poemas poemas de hecho cuando nuestro hermano Johan estudió medicina matemáticas cuando se gradúa él escribe un poema él hablaba ahí cuando él daba comuniones él se cuestionaba y decía que había que ir más allá de la religión en una etapa habla filosóficamente sobre la constitución en particular sobre resurrección y espiral lugarínica y se preocupa mucho por los problemas sanitarios de las ciudades y este diario es en el que se basa el arco conllevante este diario es en el que se basa el arco conllevante parte del parto es el buen 705 hubo varios trabajos aquí menciono algunos no todos varios trabajos que se inspiraron en el arco de la conjetura uno fue el uso del arte de la conjetura en juicios en leyes es una tesis doctoral matemático jurídica una disertación de su sobrino Nicolás Arsjanuli donde él trata de aplicar esto del arte de la conjetura en problemas que no nos convencería actualmente la realidad es que alguien está aquí en un juicio sea culpable de la prioridad de alguien que no está aquí sea en otro país o haya muerto cosas forzadas ¿no? un poco forzadas sin embargo Nicolás tuvo la virtud más adelante de 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 hacerse la pregunta este de otra manera de otra manera el resultado de oro en lugar de dar un C y encontrar una N él daba la N y ahora encontrar la C eso es lo que le dio lugar a a de Morby no se le platica esto a de Morby y es lo que inicia los trabajos de de Morby hay unas notas del trabajo de Morby también en 1711 aunque el libro realmente aparece en la primera parte del libro en 1718 ok pero hay aquí unas notas de las retrinas de la suerte que se abran el teorema la primera versión del teorema de límite central de forma local integral etc entonces estos trabajos ya estaban inspirados en la conjetura y fueron publicados antes o el mismo año también ese otro trabajo de 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 Morby hay otros pero menciono estos este se sale un poquitito después de del arte de la conjetura pero ya es la segunda edición y realmente lo que hizo eh Mormon es eh hay que reconocerlo lo que plantea de los juegos de azar es mucho más avanzado en el arte de la conjetura ok pero estaba estaba inspirado en el arte de la conjetura bueno hubo bastante presión hubo bastante presión de los de los este alumnos y Leidy sabía ¿no? de Leidy sabía de 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 estos de estos trabajos de este gobernúli y entonces finalmente en 1713 este eh se publica es el hijo Nicolás que lo lleva a la imprenta si el hijo Nicolás que lo lleva a la imprenta no le pidieron al hermano que hiciera la recopilación Johan no tanto por la disputa a lo mejor se hubiese negado pero eh Johan eh tenía un contrato en el que le envía sus resultados a a Leopetal de hecho cuando Leopetal escribe su libro cálculo no este Johan dice eso es mío ¿no? y se resolvió la controversia hasta 1923 28 siglo pasado que se encontraron los originales de entonces había desconfianza con el hermano y sigue piden al hijo Nicolás que escribiera el remacio es la primera hoja del libro de la de la y esta es la foto que está ahí entonces ese es parte del parque hablando de la de la un poco de el de alto eterno ¿no? voy a comentar rapidamente sobre tenemos tiempo sobre el contenido ¿no? del arte de la competencia en la parte 1 no se llaman capítulos se llaman partes y luego la parte tiene cuatro partes el apéndice sobre seres infinitas y la carta a una vez sobre el juego se tiene la parte 1 él hace comentarios al trabajo de Huggins que les mencioné estudió el estudio de 14 juegos de azar da la solución a 5 problemas nuevos que dejaba Huggins entre ellos el problema de la brinda del jugador Huggins lo que había hecho es por sugerencia de Pascal resolver el problema del jugador cuando los dos jugadores tienen un capital ¿no? y lo que hizo el caso simétrico ¿no? lo que hizo como fue el caso no simétrico calcula muchos valores esperados y en particular introduce la distribución binomial ¿ok? lo que es muy interesante de este de este de esta parte y eso lo pueden ver los estudiantes ¿sí? eh aquí vemos la mente matemática de Jacob Bernoulli sobre todo para estudiar ¿no? lo que nos enseñan nuestros maestros ¿no? 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 hay una parte ¿no? en la que está lo que decía Huggins y otra parte que él escribe que dice en términos coloquiales yo lo haría mejor así hay una prueba más fácil así yo le pondría esta hipótesis yo le quitaría esta hipótesis aquí realmente se aprecia el pensamiento matemático de Jacob Bernoulli para estudiar ¿sí? aquí realmente se aprecia en esa parte la parte dos es los que mucho consideran el inicio de la combinatoria está el uso de los triángulos de Pascal introduce las preguntaciones y las comunicaciones introduce los números de Bernoulli ¿no? que aparecen con las este al calcular sumas de potencias enteros esa es la gran contribución en la parte en la parte dos en la parte tres hay 24 nuevos juegos de azar que él que propone y aquí lo que yo resaltaría aquí lo que yo resaltaría es que lo que uno ve cuando lee esa parte cualquier juego de azar es que está trabajando con prioridad condicional es con lo que está trabajando prioridad condicional el tener información de algo ¿ok? y por supuesto prioridad condicional fue definido mucho después y una definición de prioridad condicional pues hasta que como lo dio sus axiomas en el paso de la axiomatización de la de la probabilidad muchas veces ponían así el axioma de la prioridad total como un axioma cuando ahora sabemos que se sale a través de los axiomas de la probabilidad ¿no? también eso está en en Cuba y también eso está esperanza condicional en las cartas no definidos pero que están usando en las cartas entre Pascal y Germán y hay un artículo de María Emilia Caballero Precioso en aportaciones de matemáticas sobre la martingala de Pascal no nos explica eso ¿no? entonces ahí uno ve la necesidad ya desde entonces de usar prioridad condicional por información de esa teoría en la pérdice aparece muchos este muchos resultados sobre series que había trabajado con sus alumnos en los últimos años de su carrera algunos infusibles había publicado en particular hace poco encontré una una este una referencia donde decían que los primeros este funciones tétano aparecieron en este arte de la completura de nuestra pérdice y está la carta a un amigo sobre juegos y aquí bueno no está la parte 4 que es la que voy a comentar primero la parte 4 donde se nos dice que se presenta por primera vez la ley de grandes números este es el título de la parte 4 para nada dice ley de grandes números ¿ok? uso y aplicación desde resultados anteriores en asuntos civiles morales y económicos ¿ok? para nada para nada dice ley de grandes números ¿ok? si él decía que tiene un resultado de oro pero no es el título ¿ok? y escribe aquí me he explicado cuando he dado esta conferencia que dice escribió para mí sigue vivo el cobre no olvido ¿ok? bueno es bien conocido que la frecuencia relativa de un evento estará más cerca de la verdad si tenemos más observaciones esto es de Cardano ya lo mencionaba una estimación ¿no? esto es conocido ¿ok? lo que él trataba lo que él trataba todos sabemos ¿no? la probabilidad de una moneda del año de su media la realidad viene cuando empezamos a lanzar la moneda y empieza a ver la realidad y hay que cuantificar eso ¿ok? y eso es lo que él quería hacer este problema lo he pensado durante 20 años ¿sí? su novedad y utilidad son tan importantes como su gran dificultad excediendo las de las otras partes del trabajo dice para mí este descubrimiento cuenta más que si hubiera encontrado la duratura del círculo ya que si la encontrara sería de la oportunidad nunca hizo insisto nunca hizo una explicación convincente de la ley de cantura ¿ok? bueno y hay frases ¿no? que son peligrosas el libro para la época ¿no? habla de predecir el futuro y la otra que quería decir con eso ¿ok? y a pesar de que haya cosas ocultas y algo que es muy sorprendente es que él establece nuevas reglas en esta parte 4 de aplicación delante de la computadora antes de dar el resultado de oro él dice cuáles reglas hay que tomar ¿ok? voy a mencionarles dos aquí está una prueba ¿no? de que el título de eso de ese capítulo no no se llama ley legal de esto y otra cosa que aquí menciono es que estas eran sus notas donde él enseñaba esto ¿ok? donde él daba clases de esto ¿ok? bueno insisto la mayor realidad la mayor constitución conceptual de Jacobo fue cuantificar la incertidumbre acerca de un establecimiento futuro para ello la incertidumbre acerca del futuro era predecir el efecto reducir el incertidumbre ¿ok? y el otro problema es desarrollar un método para medir ese valor de la incertidumbre y bueno problemas no solo con un grado alto con un alto grado de dificultad para el siglo XVII para XVIII para XIX para XX y para XXI ¿no? ¿qué es el arte de la conjetura? usar por analogía métodos de juegos de azar aplicados a la vida real además de ese resultado que era el más difícil la diferencia con juegos de azar es que no se conocen las formaciones que están sujetas a fuerzas ocultas si me cierro ¿sí? y bueno algo que me parece que se repite mucho de Jacobo Ergoni lo que no se conoce a priori tiene que encontrarse posterior estimarlo la verdad no puede ser alcanzada algunas cosas dependen de causas completamente desconocidas aquí está esta referencia que yo hago que yo menciono que él no dice aquí la probabilidad es ignorancia pero está esto ahí su primer axioma es no uses esto en asuntos en los que la certeza completa se puede alcanzar él ha dicho la predicción conocida la predicción de cometas entonces métodos en los que no tienes el sincidumbre no lo intentas usar bueno ¿qué pretendía Jacobo? es lo que algunas veces los historiadores a Jacobo le llaman un plan de la movilidad ¿ok? probabilidad es algunas definiciones que él da en esta parte 4 ¿no? probabilidad es el grado de certidumbre y difiere de esta como una parte difiere del total una razón la realidad de un evento futuro es el grado de certidumbre de su ocurrencia algo es más probable que otra cosa si tiene parte mayor de certeza pero lo que vemos con ojos de hoy dices oye pues eso es trivial ¿no? hay que remontarse 300 y tantos años atrás el lenguaje común algo es eso es un palabra serio el lenguaje común algo es llamado probabilidad si su probabilidad es llamado probable perdón si su probabilidad es notablemente la mitad de la certeza ¿no? algo es posible si tiene una parte de certeza aunque sea pequeña ¿sí? en fin algo algo que tiene un vellado un tratado de certeza es posible pero eso es lo que realmente es el básico ¿ok? algo es moralmente cierto si su probabilidad es tan cercana a la certeza completa que la diferencia no puede ser personal a lo que está muy cerquita a uno ¿ok? y no solo está cercano es solamente un principio también filosófico ¿ok? en contraste algo es moralmente imposible si tiene solo como certeza la cantidad por la cual la certeza moral no alcanza la certeza moralmente imposible uno menos la prioridad del complemento diríamos no sí sí pero se equipita cero ¿ok? y eso es lo que realmente es sorprendente su regla o acción a nueve antes de empezar a demostrar esta ley de los números dice y también son palabras que están en la que están en la carta a ley dice ya que sin embargo es rara vez posible obtener certeza completa en todo respecto la necesidad y el uso ordenan que solo lo que es moralmente cierto debe ser tomado como absoluta certeza para los asesores y esto es realmente sorprendente sería útil por lo tanto que si definieran límites para la certeza moral los cuales debieran ser establecidos por un magistrado o autoridad no sé si aquí se refería a magistrados de la iglesia o una autoridad autoridad de la Comisión Nacional Bancaria la agencia de medicinas que prueba medicinas riesgos de un reactor nuclear es realmente sorprendente esto nunca él hizo una aplicación y tenía esta visión esto me dice Begoña Fernández de la Faculta de Ciencia de Leónar que es una de las personas que más conoce junto con el invenenaje del modelo y el invenenaje del que García hablar de la computadora de hecho hacían seminarios hace muchos años sobre esto me dice Begoña que era también se dedicaba a las finanzas que esto lo estaban haciendo referencia a las cosas de finanzas por la parte de la historia y esto por ejemplo se debería determinar si 99 entre 100 es suficiente o se requiere 99 entre 100 y él explica a Jacobo Bernoulli lo que tenía en 20 un poquito lo comenté hace rato dice para dar un ejemplo de lo que tengo en mente supón le está hablando a que en una urna se tienen fichas desconocidas a ti 3000 de color blanco y 4000 de color negro para investigar su número de experimentos sacas una ficha sucesivamente reemplazando independencia y observas cuantas veces hay una ficha blanca y cuantas una negra la pregunta es si puedes hacer esto tantas veces que se vuelve 10 100 1000 etcétera veces más probable o sea que al final se vuelve moralmente cierto que el número de veces que obtuviste blanca o negra tendría la misma razón de 3 a 2 que una razón diferente y esto se lo dice en la carta a una de la carta esta de octubre realmente cierto no es c veces mayor que la piedad moral ¿ok? y dice se sigue de este resultado extraordinario que si se continúan las observaciones de este impedimento por toda la eternidad con la piedad finalmente de transformar en certidumbre perfecta entonces todo en el mundo se dio a observar lo que ocurre en razones fichas y con una ley constante alteración lo importante aquí es finaliza sí no sé si Platón quería no decir esto en su dogma de que todo que besa su estado esto ha sido muy muy filosófico ha sido muy criticado inclusive hay historiadores estadísticos que se han atrevido a decir que esto lo escribió su sobrino Nicolás para salvar el pellejo de tamaño de muestra ¿no? no lo dicen por salvar el pellejo pero no este yo he hablado con los historiadores yo estuve recordando hablar con los historiadores de Costa Cojo así lea y dicen que lo que está en el arte de la conjetura es lo que está no lo pudo haber escrito nadie más han dicho muchas cosas y no está escrito ahí no lo tomaron entonces es muy aventurado decir esto no es que olvidarnos de que él era filósofo ¿ok? esto también viene en controversia porque se asegura que él no estaba buscando el resultado límite ahora nosotros lo vemos en límite si nos llamamos con delta para que él no existe delta pero eso fue el formalismo de Bolzano muchos años después o si ¿ok? entonces eso ha habido controversia yo lo que tomo es que él creía en la resurrección ¿sí? él asociaba la espiral logarítmica para la resurrección y el tráfico y hablar de esto aquí ¿no? bueno entonces el diablo eterno ¿no? ¿qué es lo que pretendía Jacobo? desarrollar una ciencia de predicción dando al mundo mejores medios para el proceso de tomar decisiones predecir algo es medir su prioridad la ciencia de la predicción o el topastix así dice ¿ok? se define por lo tanto como la ciencia de medir tan exacto como sea posible las prioridades de eventos de tal forma que nuestras decisiones siempre podemos elegir o seguir o que parece mejor más satisfactorio más seguro más considerado usan muchas palabras es difícil verlo porque usan muchas repiten ¿no? en todo en esto todo consiste la soberanía de los filósofos y la prudencia del nombre del Estado que había dicho en el laboratorio en la laboral y bueno aquí hay preguntas de si pensó o no la ley de grandes números no fue competido por nosotros por sus contemporáneos ¿no? el conjunto sin nosotros ¿no? es un trabajo con limitaciones en cuanto a tamaño de muestra no hay duda ¿no? el asco de Netandi a 300 años es una obra fundamental en la teoría matemática de la realidad estadística así como el pensamiento estadístico vinieron después varios trabajos que voy a mencionar ahorita ¿no? pero resumiendo brevemente las cosas de la realidad estadística ¿qué hay? bueno es esto está el resultado ¿no? que como sabemos que esto es uno menos la realidad de menor igual tenemos inmediatamente esto una de las primeras de igualdad de concentración la primera de igualdad de concentración ¿sí? y aquí cuando se va infinito tenemos de gratis la ley de grandes puntos ¿ok? usa probabilidad clásica este es donde se usa frecuencia relativa ¿no? para estimar probabilidades pero además ¿no? conceptualizar la variabilidad lo que ahora sería convergencia en probabilidad sabemos que es un estimador consistente la demostración es es altamente de un rigor impresionante ¿qué tan grande debe ser el tamaño de muestra? pues aquí están los números que les mencioné sin embargo estudios y la intuición de Jacobo de Molí cuando digo estudios era disimulación es que necesitaban menos observaciones no lo hablo pero lo sabemos ¿no? insisto que aquí está una referencia al uso de modelos de urnas es un estudio con reemplazo independencia nunca le dijo a esta independencia pero están ahí estas ideas ¿no? insisto en la simulación estudios científicos le decían que tenía menos observaciones lo usaba esta simulación para ilustrar el resultado y también para ilustrar posibles aplicaciones este como parte del llanto eterno él sugirió varias aplicaciones de las cuales ya mencioné todas ellas y cuando lo hizo este él mandó la 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 iglesia de la de la Silea él mandó que le pusieran aquí un una espiral logarítmica pero bueno los los artesanos no sabían ¿no? él decía una espiral arquimidiana ¿no? él la miraba a aquí él la miraba a aquí ok entonces y bueno no se le hicieron este nosotros la cierran aquí ¿no? pero eso no es este logarítmica ok y mandó decir no mutante y permanente vuelve a resurgir siendo el mismo ok el impacto es realmente impresionante desde el punto de vista de la actualidad el colapio el colapio lo que hizo fue aplicar problemas reales y además hacer la pregunta en el puesto ¿no? te ha dado una N ¿cuál es la decisión? este de Moldi lo que todos sabemos que es un problema central de límite varios avances de la central de límite la aproximación de Poisson que es quien realmente le llama de grandes números esta decimulada de concentración que es una decimulada de Chebyshev ¿sí? este aplicaciones ¿no? a de grandes números a probar el problema de la aproximación de Baestras en dos pasos crameles que realmente da una desigualdad exponencial de los temas matemáticos en fin parte del impacto de la obra ¿no? ha sido resumido en dos artículos especiales que para celebrar los 300 años de la ley de grandes números publicaron el boletín de la América Matemática Society en este artículo de Van Frendenker Van Frendenker es una historia de la teoría gótica es precioso este artículo y este de Eugenio Zeneta historiador de la estadística en el número especial de la revista de donde de hecho hay un número especial y además estas dos revistas cuestan estos números son gratuitos y bueno el boletín de la ciudad matemática mexicana no promovió la edición de dos volúmenes especiales uno de matemáticas de la tierra y otro de la ley de los números y es un volumen precioso porque invitaron a puramente joven y eso habla de la verdad de la estadística en México tiene un chocísimo de esto bueno aquí están las referencias el arte de la conjetura la traducción de donde que comenté este artículo muy polémico las cartas entre Leibniz y Recover no li este artículo es muy la significancia del trabajo de las conjetandis de otro filósofo de la estadística que es Schaffer la historia de la estadística sigue siendo clásica de Stiegler estos dos artículos que mencionaba hay otros que sacaban un artículo precioso de parte de de Raúl que salió esta semana en un número de revista digital de la UNAR tiene muchos artículos y este es muy interesante la familia Bermulli ha estado en Basilea desde mencioné en el principio del siglo XVII sigue habiendo ahí notables que le llaman filósofos clínicos durante muchos años se ocupó la cárcel de matemáticas de la familia Bernoulli de la Universidad de Basilea esto data de 1972 año en que se funda la Sociedad Bernoulli y el fundador de la Sociedad Bernoulli de Viquela se acerca a René Bernoulli que se mandó a un químico que tenía el libro de la familia Bernoulli y se acerca con la idea de pedirle al Mariano que pudiera usar el logo de la familia Bernoulli la Sociedad Bernoulli entonces le dice sí con la condición de que la familia Bernoulli resguarde la Sociedad Bernoulli resguarde este libro y entonces estableció que todos los presidentes firman este libro tengo el honor de haberlo firmado y fue la razón por la que acepté ser presidenta de la Sociedad Bernoulli pero tenía que firmar para mí Jacob Bernoulli desde mi clase de pregada donde el maestro nos dijo es el resultado más importante Sergio Chapa Vergara es el resultado más importante de la teoría de la teoría estadística entonces a mí se me quedó y para mí fue motivación para estudiar probabilidad bueno aquí están en la página voy a tener la presentación te la puedo dejar aquí está si me quieres subir es pública no la puedo enviar porque no se puede con tantas con tantas imágenes y bueno los invito a que consulten esta página de muchas entidades de la sala estadística no solo de CIMAS sino de México una serie de videos que hizo la NAN que está haciendo CIMAS conferencias etcétera y para mí hay muchas razones para celebrar la estadística sin duda es el impacto que la estadística tiene que ha tenido en los últimos años y sin duda mi motivación personal y por eso traer el estudio de la mujer fue el arte de la cultura de la cultura gracias ¿tiene preguntas? ¿cómo relacionaba la verdadería en la resurrección con su inspiración? la teal lo veré en el cano entonces surge y resurge surge y es y él encuentra la secación para describirlo algún otro pregunta comentario luego de la familia que nos hizo esa esfera no, 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 no lo traigo quería poner pero no lo traigo no es el que aparece en la portada de la revista el que aparece en la portada de la revista ¿Algo que es muy conocido y es que en esa época para estudiar cualquier cosa tienes que pasar por teología ¿sabes si ellos los Bernadín en esa época ellos eran parte de protestantes de los duros de ellos salieron de Holanda y te pregunto esto porque Pascal que andaba en otras cosas él no estaba en cuestiones límites ni mucho menos pero sus últimos años sabemos que se convirtió en un fanático religioso tremendo vamos mi reflexión solamente es eso si él tuvo una participación religiosa fuerte perdimos con Pascal enormemente perdimos mucho y por eso menciona el fideísmo llegar a Dios no mediante la ciencia no se volvió no tratar de y bueno si perdimos bastante bastante pero la plaza lo toma si bueno la plaza esto del programa es muy interesante le acabo de escuchar hace poco una plática de Alain Chávez que habló de esto del programa y todo lo que siguió después de todo relacionado con ello inclusive Neyman en el siglo pasado en los 60 y había ahí varios rusos y protestaron que nunca mencionó a Kolmogor precisamente la pluralidad moral es nunca buscar la pluralidad humana nunca buscan la pluralidad entonces estoy leyendo más al respecto de lo que han hecho estas palabras es muy interesante de hecho es el punto de partida de este artículo de Benfer el artículo de partida del artículo de Benfer es por qué lo que es importante es convergencia y pluralidad en que se trata de lugar de convergencia y de solución pero además no convergencia que es segura está ahí el parte de eso lo siento aquí sento bien unos errores al principio escribimos los errores graves de suferencia ¿algún otro que se recomienda un artículo que se usa? bueno si te vas a no cuesta nuestra gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.